Ven a borrarme los fracasos de mi mente Ven a llenarme de caricias diferentes Ven a sacarte de este pozo de amargura Donde me encuentro yo Y dame el agua de tu fuente cristalina Y dame el beso que sin darse se adivina Que estoy sediento de cariño sin medida Cansado de dar amor De volar siempre buscando la fantasía De niño, niño, como paloma perdía Y estoy cansado de secreto y mentira Buscando un gran amor Que sea capaz de enamorarme cada día Velar mi sueño mientras que duerme mi día Mirarme siempre con la mirada Con la mirada incendia Igual que miro yo Dame tu mano sin temor Equivocarte Si tú me entiendes Yo nunca voy a engañarte Dame la cosa Que nunca supieron darme Te llenaré de amor Y no haga caso de lo que diga la gente Tienen envidia porque yo amo libremente Porque mi amor es como un pájaro silvestre No se puede hablar Y vuelo siempre buscando la fantasía Y vuelo siempre buscando la fantasía De niño, niño, como paloma perdía Y estoy cansado de secreto y mentira Y estoy cansado de secreto y mentira Buscando un gran amor Que sea capaz de enamorarme cada día Velar mi sueño mientras que duerme mi día Mirarme siempre con la mirada incendia Mirarme siempre con la mirada incendia Igual que miro yo Igual que miro yo Y tu matrimonio No te doyoo Y tu